Te voy a matar, puto, vos sos incompleto Yo sé todo acá, yo vine por la plata y el respeto Yo voy a ganarme el premio, puto, sin completo Y vos no sos la abuela, paja, vos más vieja sos mi nieta Vos no sabes rimarla, sabes que te meto el embote Vos no sabes rimarla, lo repito, si un embote Es de la mezcla de echarme un champi con Harry Potter Te voy a matar sobre la instrumental en esto Sabes que eso te voy a matar, voy a sacar todas las cabezas No lo puedo hacer perfecto, te voy a sacar con el flow, te parto la cabeza Ahora vos no vas a pasar de esta ventaleza a la destreza No sabe la cabeza, miras el peinado, un aborto, la naturaleza Esa rimas ya lo conozco Cambio, 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 cambio Aborto de la naturaleza, pero te mato con destreza Sabes que eres todo muy atrás y con vivencia Vos no tenés talento, tu flow es una mierda Sabes que hagan las caras de las dos con calma Vuelo lento, querés más fuerte Querés que el abuelo a este culo le dejé como uno Roto y negro, sabés que es como un curso Yo vengo sincero, yo vengo sincero, yo no abuso No abuso, no abuso, no abuso Si en el centro de un abuso no subes conmigo Acaña sin concurso, sabés que al mate para tu casa Yo entiendo, llevo si querés, con la hija Tres, dos, uno, tiempo Un lado conmigo, cuéntenos ustedes Tres, dos, uno Pasa Juan